Buena jornada compañeras y compañeros de Fogón en Fogón viviendo la pesadilla argentina. En primer lugar decirles que el movimiento sindical uruguayo a través de definición tomada por el PIT-CNT va a realizar una movilización el 24 de enero en solidaridad con justamente las medidas de lucha que decidieron adaptar los trabajadores argentinos para esa jornada y ayer también nos enteramos, cosa que ustedes posiblemente también ya sepan, que lo mismo va a realizar en principio la Central de Trabajadores en Francia y seguramente es de esperar de aquí al 24 de enero la solidaridad de otras organizaciones y movimientos sindicales de los distintos países que, bueno, que ven horrorizado este proceso que están viviendo ustedes con el gobierno de Javier Milei. En el plano nacional, en el plano de la aldea uruguaya, bueno, como nosotros habíamos anunciado previo a nuestro último programa del año pasado, si bien la campaña electoral recién está en sus primeros movimientos, primero un poco porque, bueno, porque en Uruguay todavía está el verano, muchos dirigentes políticos de licencia, lo cierto es que, como era esperable, como ya habíamos anunciado, la campaña electoral que se avecina en Uruguay, bueno, tiende a tener la altura del vuelo de Perdiz y a verse los candidatos en el área enlodada, en el barro de la discusión política. Ustedes saben que la Intendencia Municipal de Montevideo, su Intendente Carolina Cose, una de las candidatas o precandidatas a la interna del Frente Amplio en principio para la Presidencia de la República, decidió festejar los 300 años de la ciudad de Montevideo con motivo de una fecha que en realidad en términos históricos es aún debatida, allí hay una discusión entre los historiadores, si en realidad Montevideo fue fundada en el año 24 o si fue fundada en el año 26, se habla de un proceso fundacional que llevó cerca de dos, de más de dos años, porque en realidad ahí también es que dicen que ese proceso fundacional terminó en el 30, pero lo cierto es que estos festejos, estos mega festejos organizados por la Intendencia Municipal de Montevideo han copado la agenda política en el debate de si por parte del sector oficialista esta gran movida cultural a realizarse, bueno, no es de alguna manera un acto proselitista en favor de Carolina Cose y desde las tiendas de la oposición, desde las fuerzas fundeamplistas, bueno, tratar de justificar estos festejos en el marco de rememorar la fecha fundacional. Un debate en realidad en que no le va la suerte de la vida a ninguno de los uruguayos, pero que de alguna manera marca el tono de la agenda política y de los debates por venir. En un tema que sí, nosotros hemos visto con preocupación, y es un tema que compartimos con ustedes, tiene que ver con temas de salud animal, ustedes saben que los casos de encefalitis equina finalmente llegaron a Uruguay en noviembre del año pasado. El Ministerio de Ganadería ha tomado algunas definiciones desde el punto de vista de la prevención, del control, pero no así del combate, y este combate a esta nueva enfermedad transmitida por el mosquito, no podía perder su esencia de los intereses de clase a defender. Para ser más claro, ustedes saben que justamente que el vector de la enfermedad sea un mosquito, no es necesario que les explique, no es necesario ser doctor en veterinaria, y ni siquiera en salud humana, para comprender que es un vector bastante difícil de controlar. Salvo, bueno, estar atento, poder poseer las vacunas necesarias, los repelentes necesarios, pero ninguno de estos elementos, el Ministerio de Ganadería los está proporcionando, por lo menos que a nosotros nos conste, en lo que es una suerte de haber definido que hay caballos de primera y de segunda. Es decir, han habido medidas de control en los grandes studs, sobre todo los caballos pura sangre y los que compiten, y no ha habido prácticamente ninguna política para asistir a aquellos que poseen caballos, por ejemplo, para quienes los utilizan en sus carros para reciclar la basura, o para los cientos y cientos de trabajadores y productores rurales, que también poseen equinos, y que no tienen manera de acceder, porque en realidad, lo único que el Ministerio de Ganadería hizo fue importar vacunas y repelentes para que ingresen en el circuito comercial. Las vacunas, que debe ser más de una dosis, siempre de carácter preventivo, que en realidad debe dársela, asegura un 70% de asegurar ante la infección del animal, tiene un costo de 29 dólares, una cifra que es prácticamente inaccesible para una enorme parte de la población que tiene equinos. Y como si esto no alcanzara, además, bueno, las medidas de control a tomar, por supuesto, que han priorizado los grandes estructuras. ¿Por qué? Y aquí también hay otra cosa que nos llamó poderosamente la atención. El Ministerio de Ganadería lanzó una serie de alertas y de organización territorial en cuanto al control de la enfermedad durante el mes de noviembre y diciembre. A mediados de diciembre apareció una suerte de silencio de radio sobre el tema porque ustedes sabrán, los uruguayos más memoriosos y los que no, bueno, les pasamos a informar, que el 6 de enero, el Día de Reyes, en Uruguay, es el gran premio Ramírez que se corre en Malonias, donde se disputa en uno de los premios, podríamos decir, más cuantiosamente en términos financieros del país. Los burreros tienen esa fecha como una de sus preferidas en el almanaque. Efectivamente hubo una campaña, o mejor dicho, hubo una no campaña del Ministerio de Ganadería sobre la situación de la enfermedad, de la encefalitis, para que el 6 de enero transcurriera sin alarma. Paradojalmente al otro día, al 7 de enero, el Ministerio de Ganadería vuelve, sobre todo su ministro Fernando Matos, a plantear su preocupación por la manera en que se estaba, de alguna manera, desparramando la presencia de la encefalitis equina en Uruguay. Una vez más, como siempre, los sectores más humildes de nuestro pueblo, de quienes además tienen un caballo no para entretenimiento, o como parte de un negocio, sino como parte de un trabajo, de los trabajos además de menor calidad en el Uruguay, bueno, han corrido con su propia suerte. Hasta aquí los elementos que considero más importantes de lo que ha pasado en estos días veraniegos por el Uruguay. Gracias.